Bien, pues vamos a continuar entonces con los clientes. Poco a poco pues ya iremos haciendo ejercicios más elaborados. El día de hoy vamos a hacer un cliente un poquito más larguito, con más requisitos. Y bueno, la idea es que ya les deje yo un ejercicio como este, utilizando uno de los recursos, ¿ok? Y también vamos a ver algunos otros directorios de servicios porque hay muchos directorios y directorios muy importantes. Entonces, bueno, primero que nada, vamos a, si recuerdan la última clase les dije que íbamos a utilizar esta base de datos abierta. Esta es una base de datos de películas, literal, es una basecita de datos, quizás no la más amplia que hay, debe de haber más. Pero esta está muy sencilla para empezar a hacer un primer ejemplo. Bueno, esta base de datos tiene como requisito que ustedes soliciten una llave, ¿ok? Es muy importante que usen una llave. Vamos a utilizar la infraestructura de clientes que hemos estado usando con el Javax WSRL. Y en particular, vean, a la hora de que hagamos nuestro cliente, nosotros vamos a poner la URL, que es a donde queremos conectarnos. Y luego hay algunos parámetros que vienen en la API, ¿ok? Estos parámetros son para hacer búsquedas, se pueden hacer búsquedas por película, por título de la película o por actores. O también se puede hacer búsquedas por el tema, ¿no?, del que se trata. Lo que les comento es lo de la API, ¿sí? Esta hay que pedirla. Si quieren, pueden usar ahora la mía, pero no sé si funciona, que se conecten mucho. Y la API es, ustedes se registran simplemente y les dan un numerito. Ese numerito lo tienen que proporcionar como puedes para cada vez que van a usar la API. Así hay muchas, ¿eh? De hecho, hay muchas librerías de API que cobran. O sea, que tienen como tipo suscripción. Así como ustedes se meten a Netflix, a este tipo de servicios de streaming, hay API que cobran. ¿Ok? Entonces, bueno, con este ejemplo que vamos a hacer, ahorita se los voy a pasar. Este es un ejemplo sencillo en el que vamos a leer utilizando el método GET con aplicación en JSON. Y simplemente vamos a procesar el resultado. Para procesar el resultado, pues, estamos usando esta librería de JSON simple. Y ya tenemos. Y, bueno, pues, usamos un parcer. Este parcer lo vamos a orientar primero hacia un JSON object. Acuérdense, depende cuando se vuelve el JSON si viene un bochete cuadrado o si es una llavecita. Entonces, aquí vamos a leer puros objetos. Para que vean, aquí tenemos la clasificación a partir del response JSON que nosotros estamos obteniendo. A partir de este simplemente tenemos el REIT, REIT es como un atributo para decir la clasificación de las películas. La otra, pues, cuando se estrenó la película. Así tiene el atributo, el género. Y luego, bueno, pues, aquí como yo estoy poniendo un ejemplo de Matrix, que es una guía bibliotecista. También tiene series, esto va a ser de datos en alguna serie. También se puede obtener el director, los actores. Para los actores, pues, ustedes pueden leer todos los actores en un solo stream. Aquí ya tenemos algunas, algunos ejemplos de este tipo de clientes. Y le voy a abrir nada más una aquí en un momento. Y le voy a hacer modificaciones, nada más, ¿ok? Bueno, yo voy a copiar todo esto y ahorita nada más lo modifico. En el mismo proyecto que hemos estado haciendo todos nuestros clientes, ahí mismo, vamos a crear este nuevo cliente. Esto va a ser un cliente sencillo, igual que los anteriores, pero... Es para probar que sí nos funciona el apiqui, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner cliente películas. Películas. Creo que se llama OMB. O lo que va a ser. Bueno, en este cliente películas, voy a poner este código y ahorita lo hago. Es un mail que tenemos ahí. Ya se incluye todo en automático. Y ahora sí voy a hacerle los cambios. Primero el cliente, vean, el cliente que estoy armando es para buscar una película por su título. Su título es Matrix. Ahí está. Este es el primero. Y luego, de aquí voy a ponerle el tratamiento especial que es de la invocación y el despliegue de resultados. Ven, aquí está la invocación. Y ahorita como lo toco. Y ya nada más el despliegue de resultados. Todos los ejercicios que hemos hecho tienen exactamente esa secuencia, ¿ok? Es un cliente, luego hacemos una invocación y luego ya se trata, ¿no? Ahora no siempre es igual porque pues depende de lo que se devuelve para que uno pueda pues poner el resultado. Bueno, aquí le voy a poner. Ahí está. Muy bien, vamos a ver lo que se necesita para desarrollar este cliente. Primero que nada, nosotros debemos de obtener una llave de acceso aquí en la página de OMDB API. Aquí específicamente donde está la API Key, tenemos que entrar. Y vean, tenemos opciones para que se obtenga la API Key. Ustedes deben escoger la que es gratis. Proporcionar su correo, su nombre y pues dar una explicación de que van a hacer un ejercicio, van a hacer una prueba de la API. Y bueno, pues les van a devolver permiso de uso con máximo mil solicitudes diarias, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se necesita. Vamos a ver, entonces, este cliente de películas, es un cliente muy sencillo y, bueno, les explicaré brevemente los, el código de este cliente para que vean lo que se tiene que hacer. Bien, lo primero es que una vez que ustedes han creado una nueva clase para este cliente, esta clase deberá de incluir todas las librerías, en particular son las librerías de Javax RS, como ven aquí, que nos van a permitir construir un cliente mediante client builder, realizar una invocación. La clase web target, bueno, esta es especial para poder definir la URL y los parámetros hacia donde se va a dirigir la petición. También, el media type para ver el tipo de representación del recurso que se devuelve y el response. Por otra parte, tenemos estas APIs, bueno, esta API de org.json simple. Bien, para que ustedes vean en dónde debe de estar estas librerías, en la cabecera del proyecto, con botón derecho, ustedes deben de especificar en las propiedades del proyecto, en las librerías, van a especificar, además de todo lo que es el JAX RS y el Jersey, las librerías que tienen que ver con JSON simple y con la librería de, bueno, la de JAX RS es precisamente para trabajar con clientes de servicios REST. Y lo que es el JSON simple, como ustedes se darán cuenta, aquí está en una ubicación específica, esta librería JSON simple se debe descargar porque no viene incluida dentro del entorno de desarrollo. Entonces, estas dos librerías son importantes, que ustedes las tengan, que las hayan configurado y que las, ya que las tengan incluidas en las librerías del proyecto, entonces ya pueden hacer su import de cada uno de los recursos que van a emplear. Bueno, este cliente de películas consiste de una aplicación main, es una clase de Java tipo stand alone. Y vean, tenemos este Trous Parcer Exception. Este Parcer Exception, este es un Parcer que pertenece al Parcer de JSON simple porque hay otros Parcers y debemos de tener cuidado a la hora de que incluimos estas librerías. Este Parcer es pues porque vamos a trabajar con JSON, ¿ok? Esta API REST de OMDB API nos devuelve recursos en JSON, por lo tanto, es que tenemos que parcer esa devolución, ese response. Bueno, primero se construye un cliente. El cliente es de la clase client y se construye a partir de client builder, que con este se está construyendo un cliente. Luego, utilizando WebTarget, se establece el target asociado al cliente al cual se le va a hacer la invocación. Este target es cuál es la dirección, cuál es el recurso al que se le va a solicitar alguna información. Y como ven aquí, además de que viene la URL donde se encuentra esta API, vamos a añadir un par de parámetros que son necesarios. El primer parámetro que tiene un atributo que se nombra T, se refiere a títulos, ¿sí? Entonces aquí está The Matrix, que es el título de una película, pero en particular podrían buscar otros títulos de películas para obtener esa información. Y en este, que es el API Key, y que así se debe de especificar, ustedes van a colocar la llave o la clave de acceso que les hayan enviado, que les hayan otorgado una vez que ustedes hicieron la solicitud desde la página. Bueno, este Invocation Builder que tenemos aquí, lo que va a hacer es precisamente con el target que ya se especificó, se va a decir, se va a especificar en este, el tipo de devolución que vamos a obtener. Si cuando se solicita la ejecución, entonces le estamos diciendo en el target, vamos a pedir un formato de JSON, ¿ok? Y luego en este response van ustedes a ver que ya una vez construido el Invocation Builder, se utiliza el método GET, ¿ok? Estamos haciendo uso de un método GET. Aquí el Invocation Builder, ustedes pueden probar que tiene más métodos, ¿no? Tiene delete, head, diferentes, tiene post, put, etc. ¿Ok? Entonces nosotros estamos usando GET solito, el más básico, y ese es el que usamos. Luego, este System Outprint Line lo que va a hacer es simplemente devolvernos el número. Hay un número cuando se hace la petición, que es un número entero, que se corresponde con lo que HTTP responde, que si me devuelve un 200, quiere decir que sí está el recurso y que me está devolviendo lo que se solicitó, ¿sí? Si me devuelve algún 400, 300, 500, quiere decir que hubo algún error. Bueno, luego, ya que tenemos el response, este response que está aquí, este es el que me devuelve el cliente utilizando esta API de JAX-RS. Una vez que lo tengo, ahora voy a construir un parser utilizando la API de JAX-SIMPLE, ¿sí? Este parser se construye igual, es un newJSONParser, y a partir de este parser, bueno, pues yo ya puedo utilizar un objeto, vamos a definir aquí un objeto de JAX-SIMPLE para poder leer de este response que tenemos acá arriba, vamos a parciarlo como un objeto de JAX-SIMPLE. Hagan de cuenta que aquí lo estamos convirtiendo o transformando, ¿sí? En particular, este response que viene de la invocación, estamos leyendo lo que me haya devuelto y convirtiéndolo a un objeto de JAX-SIMPLE. Entonces, una vez que yo ya tengo ese objeto, esa, pues, representación de objetos de JAX-SIMPLE, ahora sí puedo empezar a leer datos que vienen dentro de ese objeto. ¿Y qué datos? Bueno, aquí ustedes van a ver en este response JSON, cómo nosotros vamos a obtener de este objeto de JAX-SIMPLE, podemos obtener un atributo que dice RATED, ¿sí? Otro que es RELEASE, GÉNERO, etc. Estos atributos me los devuelve esta API. Cuando yo la invoco y hago una petición de este tipo, estos me los devuelve la API, ¿sí? Entonces, para las películas, pues, nosotros estamos realmente haciendo uso de lo que la API me devuelve. Entonces, aquí yo estoy leyendo la clasificación, cuándo se estrenó, a qué género pertenece. Y en la parte de abajo, pues, también vamos a leer quién es el director, quiénes son los actores. Y, básicamente, estamos obteniendo la respuesta como un JSON y la vamos a imprimir. Veamos cómo se ejecuta este programa. Bien, simplemente aquí vamos a ponerle ROOM file y vamos a ver qué nos devuelve en la consola, porque estos clientes son unos clientes sencillos con los que nosotros podemos empezar a hacer pruebas y podemos empezar a aprender cómo interactuar con nuestros, nuestras APIs, ¿ok? Bueno, independientemente de estos warnings que van a salir, vean, el estatus de la petición me devolvió un 200. Ese 200 significa, pues, que sí encontró. La película, bueno, pues, es esta de Matrix, la fecha del release, el género es acción y ciencia ficción, el director, bueno, pues, son estos dos directores y los actores que participan en la película. Entonces, esta es la petición. Vean, vamos a ver aquí, hay una forma de que nosotros obtengamos el response completo. Vean, vamos a poner el, aquí en un print, voy a poner, system, out, print line, el response. Para ver lo que me devolvió exactamente y nada más le pongo aquí en el response para imprimirlo, tu string. Bueno, lo guardamos y vamos a ver exactamente esa respuesta, pues, en qué consiste, ¿no? Este response que me devuelve la aplicación. Entonces, ejecutamos de nuevo y ahora vamos a ver aquí el response. Vean, este response, para que tengan mayor claridad de lo que se pidió. El response, si esta es una respuesta de JAX-RS, entonces es un cliente que está devolviendo una respuesta utilizando el método get. La URI, vean la URI como la arma. Esta URI es el HTTP, el parámetro de T que se refiere al título. Luego, con el ampersand se agrega otro parámetro que es la clave. Vean, lo voy a copiar. Aquí me dice que el status es 200, que sí está. Entonces, fíjense, vamos a aprobar esta petición directamente desde un navegador. Entonces, aquí para que vean cómo es que ustedes pueden hacer estas peticiones, también hacer pruebas directamente desde cualquier navegador. Lo pego, que es esa petición. Ojo que la API key, ahí va. No puedo no incluirla. Y este es el resultado que me devuelve esta... Pues, es un JSON object. Aquí está, ya está transformado, porque yo tengo aquí un visualizador de JSON y además, vean, lo presenta muy bonito, ¿no? Entonces, con este, con esta petición, tal cual, ¿no? Yo busqué una película de Matrix. Ahí está el año. Pues, está rated R, la fecha de release. Y tiene mucha más información. Vean, tiene también un póster, etc. Entonces, tiene otros datos que nosotros no estamos solicitando. Nosotros estamos solicitando prácticamente el año, rated, release, el género, el director y los actores. Si quieren, por ejemplo, pueden quitar esta de Matrix y vamos a poner The Godfather para ver... ¿Qué me devuelve? Godfather. A ver si está. Aquí está, miren. Esta es otra película del año de 1972, del director Francis Ford Coppola. Los actores, vean, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, etc. Entonces, aquí tenemos, este, pues, otros datos, ¿no? De esta película. Vamos a hacer un buscador completo. Este es un buscador de películas. No sé por qué es un buscador completo, pero es un buscador de películas. Vamos a contar primero con un formulario. No sé si ya hayan hecho serflets alguna vez en su vida, pero aquí los vamos a hacer poco a poco para que lo puedan integrar sin mucha dificultad. Y finalmente vamos a tener, bueno, no, finalmente hay otras clases como la del cliente. Hay un cliente que vamos a hacer con base en esta SAPI que ya tenemos para que ustedes, pues, hagan un método separado que realice la búsqueda, ¿ok? Si quieren, le prendo. A ver si me hace caso. Digo, si quieren, le prendo. Este ya está haciendo por dos, ¿verdad? Ah, hubo días de... Ok, entonces vamos a hacer este, por favor. Para este ejercicio vamos a hacer primero un formulario. Este es el formulario del que vamos a partir. Aquí creo que tengo mal. Voy a agregar las que salieron ahorita. Por ejemplo, Crimen y SCI. ¿Cómo era? La de Science Fiction, ¿no? Bueno, a ver, va. Fíjense bien, por favor. Vamos a crear aquí un nuevo proyecto. En el file, este proyecto va a ser una aplicación web. En Java, con Ant, pero aplicación web, por favor. Esta, ¿ok? Vamos a hacer ya un ejercicio completo. Y después les voy a pasar un CSS también para que si lo quieren ustedes trabajar, pues. Bueno, aquí le vamos a poner buscador, películas. Este es un proyecto de web, ¿ok? Y en este, pues dejamos ahí la configuración del Tomcat, que nosotros tenemos solamente el Tomcat 9. Y le damos Finish. Bien, en este índex que sale, que nos aparece de inmediato, que es la página principal, vamos a poner un formulario. ¿El Tomcat no es el que dejamos, verdad? Ya, por favor. Sí, es el que está instalado. Vean este formulario. Aquí se los pongo y... ¿En dónde se los pongo? Bueno, se los pongo y lo copian. A ver, va aquí. A ver, voy a poner aquí códigos. Ahí está el formulario. Les hubiera puesto formulario. Ahí lo tienen, el formulario. Pero, ay, quedó horrible. Pero sí quedó bien feo. Bueno, este formulario hay que ponerlo aquí, miren, dentro del body. Antes del body, antes de, perdón, después de que comienza el body y antes de que termine. ¿Ok? Este formulario es para que ustedes tengan unos datos de entrada. Ese es la... Bueno, este formulario, como ustedes lo ven, va a requerir que pongamos un servlet. Aquí le pueden poner, entonces, en lugar de acción, crimen. Y en lugar de thriller, drama. Entonces, en el crimen le pueden poner, crimen y drama. Esto que estamos viendo aquí, este es un select, ¿sí? La idea es de que el usuario escoja uno. Y ese valor que tiene, este, lo va a pasar en el nombre del select, que es este, que se llama género. Género, ¿sí? Entonces, lo vamos a enviar a un servlet, que está arriba, ya viene incluido en su formulario, que es este. Se llama busca película servlet. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese servlet en el proyecto buscador película, ¿sí? Ahí, con botón derecho le van a poner new servlet. Si no lo tienen, vamos a ober. Está en web. Categoría web, no web servlet. Este es el web. Y este es servlet. Y lo que sí, aquí vean, lo que dice new servlet, le dan pegar. Para que sea exactamente el mismo nombre. Y en paquete le ponen pack, nada más. Y listo. Ahí está. Le ponen next. Vean cómo quedó. El patrón, el URL pattern, es cómo se va a llamar a este servlet. Le ponen que sí se añada la información. Este web XML es el descriptor de despliegue de la aplicación. Y finish. Ahí está. Bueno, fíjense muy bien. Lo primero que vamos a hacer, en la parte exactamente, aquí si se fijan, tenemos este método process request. ¿Ok? El método process request es ejecutado en los otros métodos. Hay unos métodos de get y de post abajo. Esto no tiene nada que ver con HTTP rest. ¿Ok? Este es como aplicación web cura. ¿No? Entonces, nos vamos a meter antes de que se arme la respuesta, vamos a capturar una información. ¿Qué información es la que nos interesa? En el index, si ustedes recuerdan, aquí hay un género, que es un atributo que nos interesa leer. Para leerlo, aquí en el servlet, vean, fíjense dónde en mi sitio estoy. Estoy dentro del código. ¿No? Dentro del código del servlet, si ven process request, antes del response. No es que no se pueda hacer adentro, sí se puede, pero pues lo separamos. Separamos el código de lo que es la generación del HTML. Lo de abajo es HTML. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, me interesa el género que está escogiendo el usuario. Vamos a poner aquí un string. Este string, pues le podemos poner género, que es el género que le interesa buscar. Y este género lo vamos a leer de un objeto. Si ustedes ven el método process request, trae dos objetos como parámetro. Uno se llama request y otro se llama response. Response, obviamente, es la respuesta. Al que necesitamos preguntarle es al objeto request, que es de dónde viene. Pues aquí vamos a poner request, punto, y vamos a buscar el get parameter. Este get parameter es para que yo lea algún valor que viene, obviamente, del formulario anterior, que se llama exactamente género. ¿Sí se acuerdan, no? El select se llama género. ¿Cómo sé cómo se llama? Porque el atributo name me indica en dónde está. Entonces, bueno, pues aquí está ya este. Vamos a corroborarlo nada más con un system.out. Y le ponemos aquí el género elegido, ¿no? O algo así. Y aquí lo vamos a corroborar, ¿no? El género. Ahora, antes de esto, esto es solo para leer lo que está pidiendo el usuario. Pero lo que está pidiendo el usuario, yo tengo que hacer un cliente de las películas, ¿sí? Porque necesitamos comunicarnos con ese, pues, con un cliente para poder obtener esa información. Entonces, bueno, ustedes a lo mejor no han estudiado mucho la API, pero la API, cuando yo busco películas, una lista de películas, sí me devuelve el título, ¡ay, no! Y el póster. El póster es una imagen. Es una URL, de hecho. ¿De dónde está la imagen? Eso lo podemos usar. Entonces, vamos a hacer esta clasecita y luego un cliente para armar una lista de películas. Y van a ver que es, pues, es como programar en yo a la armada. Aquí, miren, escómanse, bueno, ustedes no, pero pongan una nueva clase. A ver, me voy a Netflix. En el mismo proyecto, en el mismo paquete, voy a crear una clase normal, una Java Class. Esta se va a llamar película. película. ¿Ok? Finish. Y aquí en película, pues, ustedes nomás ponen estos atributos, título, año, y póster. Y luego, vamos a hacer con el insert code, un constructor, con todos los atributos. También voy a hacer con insert code, get en el set, de todos los atributos. Un método toString para poder imprimir, eventualmente, corroborar, etc. ¿Sí? Pues ya tenemos la clase película. Yo quiero hacer un cliente que me permita leer los datos de las películas y que me devuelva una lista de películas. ¿Ok? Y esa lista de películas, pues, yo la voy a representar en el service. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Va al siguiente. Vamos a hacer esta clase cliente tres películas. En el paquete nueva ya va clase le vamos a llamar cliente tres películas o películas. Pero, le pueden poner el nombre que guste nada más que lo deben de llamar con el nombre que le hayan puesto. Entonces, esta es una clase que nos va a permitir hacer precisamente un cliente. Vean, está, por supuesto que le falta todo lo de las librerías. ¿Sí? Si ustedes se fijan y le pegan ya el código que les pasé, van a ver, pues, que tiene muchos rojos porque tienen que poner una serie de librerías. ¿Ok? Ahorita, el buscador de películas, pues, está en error porque no tenemos esas librerías. Entonces, yo me tengo que parar en la cabecera del proyecto y con botón derecho le voy aquí a propiedades y vean, esta es una aplicación web. Dependiendo del tipo de aplicación que es, es la forma como hay que hacerla, como aparece, ¿no? Lo de las configuraciones. Entonces, aquí me voy a librerías. Bueno, primero que nada, para esta necesitamos la de JSON simple, ¿ok? Esa JSON simple la vamos a buscar en add yard folder. Si todo sale bien, debe estar aquí en nuestro Netflix project, que según ahí la debieron de haber dejado. Después de que ustedes ponen su clase de cliente de redes película, que está todo en error, tienen que configurar las librerías. Eso es en la carpeta principal de la aplicación. Con botón derecho se van a las propiedades y de ahí librerías. En librerías, si no han puesto esta, tienen que irse donde dice add yard folder y buscar esta de JSON simple 1.1. 1.1. ¿ok? Aprovechando el día que estamos aquí, vamos a añadir unas librerías que si nos hacen falta que están ya incluidas. Vean, estas librerías son exactamente las de Javax. Está, está abajo acá, abajo, Javax, a ver, espera. Javax, WS, esta, la RS. Javax, RS, es la de Red Services, ¿ok? y la otra que necesitamos es la que se llama Jersey 2.34, que es como una implementación de JAX RS, ¿ok? Esas dos las añaden y listo, ya tienen todo lo que necesitan para su cliente. claro, habrá que hacer los inputs, ¿no? De todas maneras, aunque ya los tengan, aquí vean, me paro en el estado rojito y con Alt, Enter selecciono útil list, no vayan a ganar la de A, donde luego de Array, aquí seleccionan igual, útil, Array list, el client debe de ser JAX WSRS, en client builder, también JAX WS, este web tagget, pues todas son clases que vienen de JAX, Invocation, ahí está, a la derecha debe de estar en Media Type, ya me lo estaba marcando, ahí Enter, ¿Ese? Acá está, este está, está acá, JAX, ahí está, el response, el response, tengan mucho cuidado en equivocarse porque pueden agarrar cualquier, hay una cantidad de responses, entonces no más asegúrense de que sea JAX WS, ¿ok? si ustedes se agarran la que no es, bueno, pues ahí, en el JSON parser, bueno, pues estos son de simple parser, el JSON object, el JSON arrange, el iterador, bueno, es de util, iterador, ¿y qué más falta ya? ¿no? a ver, ahí está, ah, el parse exception, este también, ahí está, y este, que le falta, el trousse, ahí está, ya lo habíamos incluido, pero bueno, ahí están aquí, como parecimos, ¿el response, cómo, qué tenía que ser? el response, es definida, déjame te muestro, se llama Yavax, WS, RS, Core, Response, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que ustedes lo terminan, les comento, vean, ya habíamos hecho una clase película, ¿ok? Lo primero que tenemos arriba es la lista de películas, yo voy a recuperar toda la lista de películas que coincidan con un género, y bueno, esto es la creación del cliente, se establece el webtaller, y vean, el query para es distinto, esta S no es igual que el de hace rato que era una T, que era por título, aquí es por tema o subjet, la S es porque son subjet, este cliente, recuerden que requieren ustedes una piqui, entonces, pues nuevamente se lo estoy pasando, ¿ok? en la clave. Y bueno, pues esta es para hacer la invocación, hacer la ejecución, vean, la ejecución, ese tema que ven aquí, tema, como parámetro, como query para, fíjense dónde llegó, este tema viene del método películas por tema, ¿sí? es un paso de parámetro, este método lo vamos a usar desde el CERDLE y le vamos a mandar el género que leamos del formulario, miren, las librerías que deben de tener de diapax, WSRS, ocupan client, client builder, invocation, web target, esta que viene como de otra parte pero es el media tag, response, y de JSON simple utilizan JSON array, JSON object, y el JSON parser, ¿ok? todos esos son necesarios para que funcione su cliente, este código que hicimos primero que era un cliente con una aplicación stand alone con un método main, es parecido a este nada más que este se convirtió en una clase que va a ser invocada y vean esta es la clase, la clase tiene un método, un solo método que se llama películas por tema va a devolver una lista de películas, ¿ok? y yo le pasé o le voy a pasar un tema, es la forma como funciona este cliente, ¿sí? entonces lo que me va a devolver que es la lista de películas la postillo normal, es una colección, es una write list, lo que sigue esto del cliente pues es para ser un cliente de una API que es la de las películas, ¿ok? la de la base de datos de películas que está en OMTB API es eso y de ahí bueno pues esta invocación vean este invocation builder es para que ustedes establezcan cómo van a recibir el resultado, ¿ok? es un invocation así los devuelve esa API y con este ejecutan ejecutan la petición, ¿ok? luego con el response que te está pues ustedes van a obtener el numerito que viene del HTTP cuando se los devuelve correcto les va a dar un 200 cuando no les da 400, 500 bueno luego pues ya tienen aquí el response ¿no? pero como es un JSON pues lo tenemos que trabajar no es como nada más este ni modo que lo despliegue así como va y ahorita van a ver lo difícil que le despliegue bueno este parser lo que me ayuda a hacer prácticamente es obtener la información que está en el response ok todo el response nosotros lo estamos convirtiendo a un response JSON ok y vean como yo ya tengo un conjunto de películas como yo sé que es una lista de películas la trabajo como un JSON y una por una voy leyendo el título de la película el año y el póster y luego construyo una nueva película y se la añado a la lista eso es todo lo que hago estoy haciendo como una petición a un recurso externo y lo que leo pues lo transformo en una lista de objetos es lo que estamos haciendo aquí de tal manera pues que ya manejado en nuestro idioma pues ya lo deberíamos de poder trabajar en el SERLE vamos a integrar esto entonces en el SERLE por favor el SERLE que se llama busca película SERLE si después de que ya leímos el género si ven aquí a ver expliquen después de que leímos el género ok observen que este cliente rees película lo hice estático en busca película SERLE inmediatamente después de que leen el género van a utilizar la clase cliente res película punto películas por tema y le pasa el género y que es lo que tiene que devolver este método que devuelve una lista list de qué de películas no entonces esta le ponemos película si obviamente esta pues hay que poner el import del list es el java util list ok entonces esto y aquí les va a decir que tienen una excepción que nos reportaron aquí fíjense quién van a tener que hacer tres veces hacer esto por cierto van a en el alt enter le ponen ad throws pero el segundo perdón ad throws clause el segundo el que es de org json simple no de texto sino eso ok vean dónde apareció si lo alcanzan a ver en el process request además de tener otras excepciones ahora tiene este ok bueno bueno le agregué el otro el del el del texto no sé por qué esto tiene que tener algún problema y vean del lado derecho ustedes van a ver unos rojitos con este tema del de la del lanzamiento de excepciones y ahora sí van a ver en el método do get si ven los rojitos a la derecha no en donde dice process request response ahí le dan alt enter y le van a poner surround retry catch y casi arregla el siguiente tienen otro rojito por ahí ¿no ven? alt enter surround retry catch en películas por tema que es donde está nuestro cliente hay un throws ese throws es el parse exception ¿si lo ven? bueno entonces en el cerble el cerble va a pedir que esta llamada a películas por tema haga un throws le van a poner alt enter ahí donde está el género en este caso ahí está y van a poner add throws clause todo esto y aparece esta cosita de acá en cliente de películas exactamente en películas por tema ustedes deben de tener este parse exception pero este parse exception le pertenece a JSON simple ¿por qué tiene que ser ese y no el de texto? pues porque estamos parseando JSON no estamos parseando texto simple ¿ok? entonces en cliente de películas es de donde se origina este throws ya que lo tiene y que esto está correcto y guardado y todo bueno entonces esta parte exception salió de ahí ¿ok? y en la parte de abajo en la parte de abajo ustedes tienen aquí unos throws etc etc este en el en el método do get les dice que pongan surround for try y catch ¿ok? y en el otro método do post también vean como quedan do post y el do get solamente quedan con un dry catch en realidad se los arregla en automático el entorno nada más que lo tienen que ya tenemos la lista de películas vamos a incluirla en el HTML ustedes saben HTML ¿no? miren aquí en esta parte pongan mucha atención porque esto se pone más en el HTML exactamente aquí donde está el body si ven el body que hay que armar ok en donde está este H1 le vamos a poner resultados ¿no? así nada más pónale resultados estamos en el servidor ok bueno enseguida de resultados antes de que se cierra el body aquí vamos a hacer un ciclo y bien tienen que armar una tabla vean aquí puse yo ya mi tabla como ven la es rapidísimo tr es para el renglón th para la cabecera y luego aquí pues está el ciclo for para recorrer todas las películas pues ya literal eso sería todo lo que se necesita para que esto funcione pero vamos a probarlo de todas formas ok entonces como ya tenemos aquí nuestro código completito la aplicación ya no tiene ningún error ni ningún problema lo que voy a hacer es el deploy ok esta es una aplicación web como es una aplicación web se va a levantar también en un servidor de web acá en la parte de abajo ustedes van a ver cómo se levanta y luego voy a ejecutarme el index tengo que ponerle el rumbo por supuesto apenas hice el deploy entonces aquí durante el deploy se tiene que levantar el servidor hay que poner eso hay que darle el ok al servidor y ahora sí ya pueden hacer run buscador de películas aquí le damos a hacer run debe de abrirme un navegador y en ese navegador no va a salir un formulario ahí medio medio feo pero bueno ahí está ahí están los géneros para que ustedes escogen crimen drama ese crimen me quedó raro amor entonces voy a dejar el amor y pongo buscar y vamos a ver si funciona ahí está vean mi tabla si la ven o no ya vieron que sale con todo e imagen entonces se puede regresar y cambian de amor a terror y le dan buscar y ahora ahí está yo no sé estas películas ya no las he visto Toy Story no sabía que fuera de terror ah no está llena de terror también le pueden cambiar al otro al de crimen que no sé si lo escriben ahí está de crimen y también la última que fue drama vean ahí está también están en la última ya que le pueden agregar otras opciones y este va a ser value al final este va a llamar ciencia ficción ¿no? se puede llamar ciencia ficción o ficción ahí está y además de la ciencia ficción está la de acción la de acción es acción aquí le pueden agregar acción acción bueno entonces esta mira cuando tú actualizas por ejemplo un índex nada más lo guarde nada más lo guarde y me voy aquí al navegador me regreso donde está el índex le doy un refresh con el puro refresh y ya debería de aparecer ahí está drama acción ficción todas a ver voy a ver qué hay de ficción no sé si hay mira de ficción sci pero no están todas las imágenes ¿no? ajá y en el otro en el de acción que no están no están en el de acción no están en el de acción de acción ¡Suscríbete!